¡Aquí a la Machia Productions! Un nuevo amanecer ¿Quién te lo iba a decir? Empiezas a correr Vienes detrás de ti Y no hay donde escapar Café sonando así En modo fantasma Soy la cuchilla en el agua que afila Salgo en la cocina del puto la villa Enraica me extraña, me siento en la silla En bosca, persillo, tomo hasta colleja En toda la bolleja, la guarra que moja El pelo en la sopa, el levado en farlopa Tengo a la torpa flipando Yo sigo a tu quinto parado En mi ruido, preguntas que es ese sonido Tan fino, tan limpio, nitido Me acerco, reflerco Tus queridos orejas Y aplausos, cabrón, pintapatas, espadas Y copas y lloros Como a mí, 40 y la madre, tío, filmar yo El estilo más hijo de puta La chistir bruna Chira,titulador de la fruta Toma papataca Tengo en la casaola todoqua Chupa 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 Caramel Rico rico ay già Chupa chupa Estás quemando el buff la paga, eso toma leña primo, es la hoguera yo Tienes frío brother no calientas, la brutalidad que lo revienta El boom bop es boom bop si suena perra Ya, 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 me vienes ladrando muerto Duro core del infierno, el demonio viste eco Rino en estampina y cuerno, soy el reloj al en punto Apunto tu cor acierto, tu hora llegó el cuervo, hora de creer tu rezo Abrazo mortal de asfixio, el fisio mental es tenso Suelta hermanos más cogeo, súbete vamos de lío El motor siempre encendío, te paleo y como un tiro Miras pero no me ves, tengo manos en los pies Con sonidos malabares, mi flamante flow son bares Escalones o portales, bordillos y borderline Y son todos bipolares, puta na que no lo saben Ya, 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 es el don reconocido, ah, descuento carnetito Ya, ya, escucha de resurgir Ya, 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 escucha de resurgir Un nuevo amanecer, quien te da y padecir Empiezas a correr, viene detrás de ti Y nadie nos ha escapado, cambias solando así El modo fantasma, soy la cuchilla, la lengua a fila Se hace en la cocina, el puto de la villa Rascametralla, me siento en la silla Busca mi pasillo, como otra colleja En toda la bolleja Ya, la zorra que moja El pelo en la sopa, el de mofa ropa Ya, yo sigo tú quieto parando en el ruido Ya No lo saz No lo saz Yo sigo tú Yo sigo tú Yo sigo tú Yo sigo tú Ya sigo tú Y sigo tú Yo sigo tú A ¿Ve La A Que Li